Inmediatamente al tema. El PRD y el PLD, así como la Fuerza del Pueblo, conforman alianza opositora para las elecciones del 2024. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, anunció la tarde de este lunes la conformación de la alianza opositora para el rescate de la República Dominicana, en la que concurrirán unidos junto al Partido de la Liberación Dominicana PLD y Fuerza del Pueblo en los tres niveles de elección. Harán frente al Partido Revolucionario Moderno PRM en la batalla electoral del 2024. El PRD acordó ir juntos en el nivel congresual, municipal y presidencial con los partidos firmantes para el nivel presidencial, el PRD apoyará a cualquiera de los partidos que logre mayor ventaja ante una segunda vuelta electoral. Firmaron la alianza el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, y los secretarios generales de los partidos Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, y de la Liberación Dominicana, Charly Mariotti. Ahí está la alianza que se venía comentando ya hacía un tiempo, ¿no? Así es que vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre alianza opositora del PRD, PLD y Fuerza del Pueblo para las elecciones del 2024? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación, allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre alianza opositora, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo para las elecciones del 2024? Muy bien, y para todos nuestros televidentes y para la gente que se pasó todo este tiempo preguntando. Entren acá, por favor. Gracias. Para todo el que se pasó preguntando qué había pasado con Carolina Medina, hoy le damos la bienvenida porque acaba de regresar de sus vacaciones. Buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a Yerian y buenos días a todos los muchachos acá en el canal y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te fue de vacaciones? ¿Bien? Pues bien, tú viste, me escribiste. Te dije que estaba súper tranquila. ¿Bautizaste? Sí, sí, en esos menesteres. Qué bueno, qué bueno. Yo sé que ustedes anduvieron y salieron más que yo. Bueno, muy bien. Pues bien, adelante con el tema, Carolina. Miren, escuchar a Miguel Vargas como figura ante los medios, hablar de esta alianza y recordar otros actos en los que él ha participado, como el funesto pacto de las corbatas azules hace ya varios años. Deja entrever que este caballero nunca ha tenido el interés de realmente poder hacer algo por la República Dominicana como actor político importante desde la dirección, sino más bien estar buscando adherirse a otros porque sencillamente no le interesa o no le importa, podría ser. Una de las cosas que podemos nosotros más destacar de Miguel Vargas Maldonado es su permanencia en el Partido Revolucionario Dominicano y lo que desencadenó el hecho de él querer permanecer de manera tiránica ahí en esa organización política, aún estando en la ilegalidad. Ese es el mayor logro de Miguel Vargas Maldonado. Alguien que me diga qué otros logros se le pueden destacar a este caballero. En lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo y el PLD, sobre todo Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, que su discurso desde la formación de la organización, de la nueva organización o de la que se desprende del PLD, nueva en ciclas, pero toda su gente y el propio candidato sabemos que es un desmembramiento del PLD. Y no es de extrañarnos que esto pudiera suceder ahora. Como organización política que supuestamente vende una esperanza algo diferente a lo que sabemos que no es, porque es Leonel Fernández y es la misma gente que ha gobernado este país durante muchos, muchos años. Entonces, ahí confirmamos que es y son más de lo mismo. Porque con el nivel de rechazo y con el nivel o la situación en que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana y la fuerza del pueblo, entre comillas, como una organización política que podría generar ciertas expectativas, tal vez hasta por el nombre, porque la gente es la misma, que podría generar ciertas expectativas, ahí se le cayó. Ahí se le cayó totalmente. Bueno, tú dirás, pero que es una alianza, no es que es un mismo partido. Pero son más de lo mismo. O sea, se unifican los tres, se hacen uno, se diría como un buen refrán dominicano, se echan en una licuadora todos y podría salir algo diferente. No, no lo va a salir porque es que son esos mismos desde el 2000, cuando Hipólito Mejía, Miguel Vargas, el PRD y todos los gobiernos de Leonel Fernández y el PLD. Cuando tú miras esto, tú no tienes opciones de alternabilidad en la República Dominicana. O sea, nosotros no tenemos opciones de esperanza de generar reales cambios desde la dirección política o de los políticos que buscan dirigir nuestro país. No la tenemos, mencióneme a cuál. El PRM ya tiene cuatro periodos. Que haga cuatro más, vamos a suponer que Abinader gane la reelección. Cuatro años. Cuatro años, sí, cuatro años. Entonces, ante todo esto, ya cuando pasen estos mandatos de Luis Abinader y con estas mismas organizaciones, si aquí nos renace, si no nace algo nuevo, nosotros estamos mal, estamos feos para la foto en el futuro político a nivel de dirección del país. Muy bien, gracias Carolina. Fransi, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, que te integra a la familia de mañana. Yeryan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y esperamos que también Dios Todopoderoso meta su mano y que esta tormenta pase sin mayores. Yeryan, adiós. Bien, miren, en la República Dominicana, especialmente hace tiempo que dejó de hacerse política por ideología, pero hace mucho tiempo. La ideología estaba por ahí atrás en los años 1900 con Juan Bosch, Balaguer por otro lado, Peña Gómez y así sucesivamente. A partir del año 1996, cuando gana la presidencia de Leonel Fernández, las ideologías se fueron a pique, como se dice popularmente en el campo. Y es decir que entonces se cambiaron los libritos, ya no era ideología, ya era una cuestión prácticamente de conveniencia. Partidaria o personal. Póngalo usted donde usted entienda. Ahora bien, las alianzas siempre han existido. Vamos a recordar aquella, verdad, alianza, el acuerdo de Santo Domingo. Luego el pacto por la democracia, que no fue más que un acto, allá en 1996, el famoso pacto por la democracia, que no fue más que un acto racista en contra del negro, prieto y feo, como le decían en ese momento, de Peña Gómez. Uno de los hombres con el discurso más bello y elocuente que ha podido existir en la historia de la República Dominicana. Eso no está en discusión. Y así ha existido, verdad, siempre las alianzas que permitan a partidos que están, verdad, por debajo, en los números, unirse con un objetivo. Y creo que es válido por la democracia. Creo que es válido por la democracia en algunos momentos históricos, porque no es bueno, no es bueno que un partido tenga todo el poder, que tenga el presidente de la República, que tenga todos los alcaldes, como se vislumbra que lo va a tener el PRM, que está comprando a medio país a nivel de alcaldías. Y no es bueno que también tenga la mayoría en el Congreso, o sea, la totalidad. Porque entonces se hacen sordos, ciegos y mudos, que fue lo que le pasó al PLD. El PLD tenía tanto poder que por más que la gente le exigía no hacían nada, porque se sentían con el poder de tenerlo todo, y eso es peligroso. Y no es saludable para la sociedad. Con relación a Miguel Vargas, lo que está haciendo es tratando de salvar la cuota de su partido, porque saben que todos los partidos ahora han bajado, y es lo que está buscando de mantener la cuota de su partido como partido mayoritario, y creo que posiblemente lo va a conseguir en esta ocasión. A nivel político, porque tenemos que deslindar la moral de la política, ¿verdad? A nivel político es un buen paso que le ha dado lo de conseguir una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD, que políticamente hablando, políticamente hablando es correcto. Creo que todavía falta el Distrito Nacional, que sería un gran golpe. Si ellos consiguen hacer una gran alianza opositora en el distrito, llevar a Omar Fernández, que para mí es el mejor candidato a senador, como senador en una alianza, y llevar a Domingo Contreras como alcalde. Pudieran arrebatarle esa senaduría y pudieran arrebatarle al PRM la sindicatura. De manera que me parece válida esta alianza políticamente. No estamos hablando de moral, porque en la política, desafortunadamente, especialmente la política dominicana, la moral y la ideología, hace tiempo, pero mucho tiempo, que se fueron de vacaciones. Bien, gracias. Francis, adelante. Bueno, era anunciado, ya estaba planteado mi comentario de ayer. Yo hacía inferencia a los ataques de muchos nuevos participantes en la política, que son los que manejan las redes de la fuerza del pueblo, que no comprendieron la parte fundamental de nuestra opinión como partido, que fuimos aliados por muchos años, y que siempre hemos estado del lado de Leonel Fernández, y que en esta ocasión le habíamos advertido cuál sería el escenario y cómo se vería Leonel Fernández pactando en la forma que se estaba haciendo. Pues fíjense, nos dieron la razón. Leonel Fernández ni Danilo Medina aparecen en el escenario. El tema es ese, lo más fundamental. Si yo mando a la tablet una imagen de lo que fue aquel pacto patriótico que hablaba Yerlian, fue en el 94 con el impasse. Y en el 96 fue el pacto patriótico. Sí. En el 94 era... El fallo histórico cuando les robaron ahí a Peña Gómez los cuatro años que había ganado, y entonces se lo iban a dividir dos y dos. Bueno. Y era tan pulcro el moreno que no lo aceptó. No. Dijo, vamos a elecciones. Claro. Balaguer tampoco aceptó. Una pendeja. No, el gobernó dos años. Bueno, pero... Los primeros dos años lo gobernó. Pero no aceptó. Pues la historia está ahí en Francia y la gente no es tonta. ¿Qué quedó? Creían que eran dos y dos. No era necesario la elección. ¿Y quién gobernó los dos primeros? Balaguer. Ah. Entonces, cuando... No. En el 94, que se hace para el tema de celebrar en el 96 las elecciones, lo que se da es el pacto patriótico, que ahí es que entra, y yo quiero que la foto que está en la tabla, que yo la mandé. En el chat de Francis. Vamos a ver. En el chat de Francis. Para que se diferencie el pacto de ayer con los muchachos, reunido la gavilla, el grupito, Feli Bautista, la gavilla. Estuvo buena esa. Que es... Es una presión de Vincio. Sí, exacto. La gavilla, como le dice el doctor Castillo. La gavilla criminal. Entonces, ustedes saben lo que es sentarse a negociar y no seguir la línea que iba de ascendencia. Uno, desangrándose, que era el PLD. Que era el que verdaderamente ha necesitado un salvamento, porque son los que están bajo la mira de la justicia. Y eran los que habían salido. Lionel va superándose a sí mismo y a todos los partidos ascendentes. Ya sea que vinieran, porque eso en la política, como dice ella, ya es válido que se vayan uno para otro y otro para otro. Aunque no sea moral, pero es válido. Pero es válido. Entonces, ahora, mírenlo ahí el pacto. ¿Quiénes firman? ¿Dónde está Lionel? Pero por favor, póngame la foto. Que no te da la foto. Ah, porque entonces hay dos de mañana. Ve a ver. Manda al WhatsApp del programa. Vamos, chamo. Te lo voy a mandar a ti. Pero tenemos que deslinar una cosa de la otra, Francis. No, no. Lo del pacto. Esa es tu opinión. La mía no es esa. Lo del pacto de 94. No, no. No, no. Me refiero al hecho histórico. Qué bueno explicarlo bien de lo que pasó en el 94, que fue un fraude que hubo, ¿verdad? No, no, no. No. No se comprobó. Igualito como pasó en las pasadas. Ah, está bien. No se comprobó que Lionel Fernández fue derrotado en vía de un no sustenfugio. Eso no se comprobó. Y en el 96 fue un acuerdo. Y sabemos que fue una trampa que se le hizo. En el 96 fue un acuerdo electoral. No. Previo a las elecciones. En el 96 porque no se admitía que habían perdido. No, no. Y había, bueno, pero sí. No, pero debieron condenarlo. Es que en el 96 fue un acuerdo electoral entre partidos para enfrentar a un partido grande. En el 94. No, no. Es la diferencia. Vamos. No, no, no. Espérate, espérate. En el 96. Termina el comentario. Sí, porque me ha abordado. Termina el comentario. Mira la foto, mira la foto. Míralo ahí. Esa es la diferencia. En el 96. Ese 96 patriótico atrás. Atrás, patriótico. Este era muy íntimo de dos partidos y otras fuerzas que fue el bloque progresista. Sí, claro. Ahora, el anterior, póngame esa. Ese fue en el 94. Ese fue previo a ese acuerdo de partido entre la crisis que hubo porque Juan Bosch había reclamado sus elecciones. En el 90. En el 90. ¿Tú ves? Entonces, viene de, en sarpazo y sarpazo, políticamente. Ahí está la historia. Ahora, búsquenme la imagen de ayer. ¿Qué es la diferencia de los pactos a este territorio? La imagen de ayer de los PRD y demás, si la tienen porque me imagino que la pasaron. Sí, ya la pasamos. Entonces, esa es la gran diferencia. Bien. Fueron, brilló Leónel Fernández por su ausencia y era que no se sienta con Danilo Medina en la mesa. Sí, no, no, pero una cosa que no esté físicamente y otra que como organización política. Porque la fuerza está. Gracias, Francis. La fuerza está, aunque no esté ahí. Sí, claro. Están su representante. Los elementos que se vieron en ese pacto no se pueden analizar de manera caprichosa. Los presidentes de los partidos, a excepción de Miguel Vargas, que estaba para presentar la alianza, el acuerdo, no estaban supuestos a estar ahí. No estaban pautados para estar ahí. Que no en ese contexto, entonces. ¿Quién era el único que estaba pautado para estar ahí? Miguel Vargas, porque iba a hacer la presentación. ¿Por qué razón? No sé. No, porque hace tiempo a Miguel Vargas Maldonado se le venía tildando o diciéndole que él era quien estaba detrás de buscar un acuerdo nacional o un frente opositor. Quizás él le hacía la cabeza de que esto se dé. Quizás esa era la razón. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación está en que tú no puedes analizar un hecho desde el punto de vista de tu propia desazón. Y eso es lo que ha estado haciendo mi amigo Francis. ¿Cómo es? Analizando un hecho producto de tu propia desazón. No, no, eso no es de desazón. A nosotros no nos interesa. Pero espérate. Lo que decía Yarjan de las ideologías. Pero espérate. Nosotros le podemos demostrar a Yarjan y a este país que como partido pequeño y del sistema, sí mantenemos un proyecto de ideología. Y no nos salimos de ahí. No, no. Somos radicales. El asunto está en ese. Pero como es por conveniencia hay que hacer acuerdos. No, no, no. Es que la política no manda eso. Están todos ahí los gavilleros. Es que la política no manda eso. Mira cómo tú estás y es producto. No, no, no. Para nada. La política no se piensa con el corazón, sino con la cabeza. Entonces, ¿cuál es la situación? Señores. Señores, nadie, señores, nadie, 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 absolutamente nadie gana solo unas elecciones en este país. Claro que no. ¿Por qué la Fuerza Nacional Progresista se ha ido a los brazos del gobierno? Yo lo voy a decir en mi comentario si me alcanza el tiempo hoy. Pero, pero, en definitiva, nadie gana solo. Leónel Fernández no iba a ganar solo las elecciones. Ni iba a, podía ganar unas cuantas curulas, unas cuantas cosas. Pero no iba a ganar solo. Porque el problema aquí no es de que Danilo es un ladrón o no lo es. No, no, no. No estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de que la política implica el ejercicio de la política. El ejercicio partidario implica la consecución del poder por las vías legales. Y lo que andan buscando estos partidos es obtener el poder por las vías legales. Sencillamente. O sea, cuando tú te sientas a hablar de ideología. ¿Quién ha dicho que la Fuerza Nacional Progresista tiene ideología? Claro que sí. No, hombre. Eso podría ser otro. Lo que es un nacional. Espérate. Yo no te voy a pedir que lo haga. Estudio lo primero. Espérate, pero espérate. Y no es la historia. Pero espérate. No es la historia. Es un nacionalismo. Es un nacionalismo. A nuestra forma. Eso no es ideología. Claro que sí. No, señor. Eso no es ideología. Claro que sí. Óyeme. Está muy lejos. Lo que hay es una impronta de un partido que se arroja la condición de ser el partido nacionalista de la República Dominicana. Y todo lo que a ellos les parezca enfrentar la traición a la paz. Entonces ellos están ahí presentes. Pero no significa una ideología política. El nacionalismo no es una ideología política. Puede ser parte de una impronta política, pero no es una ideología. Ideología política es la democracia. Ideología política es el liberalismo. Ideología política es el comunismo, el socialismo. Eso sí son ideologías. Mira, la fuerza de... ¿Cómo se llama lo que... Lo del Medio Oriente, lo que son... Los muçulmanes. Exacto. Eso sí es ideología. Oye, Amado. Perdón, Fran, un momentito. En el comentario de Amado. Una de las cosas que la fuerza del pueblo como organización política nueva, por eso siempre hago entre comillas, porque sus organizadores, quienes la agrupan y el presidente de la misma, no son nuevos, nada. Son desprendimiento del PLD. Pero este era el momento de ellos sacudirse un poco, limpiarse un poco de toda esa... Ganó, ganó. No sé si usar el término. Están saliendo airosos en este proceso. De toda esa peste. Ese es el puntito, Carolina. Que venían arrastrando y limpiarse de todo eso que cargaron. Ahora están limpiándose. Ahora yo quiero ver. Por eso Luis se le linda con el... No, pero es que el tiempo le ha dado parte de la razón a ellos. Porque es que cuando tú ves... Oiga un mes. Pero espérate. Oiga un mes. Pero el dato. Aquí viene la fuerza. Pregúntale a los muchachos aquí, por ejemplo, al equipo técnico y sale a la calle hoy. Manda una cámara. Y pregúntale a la gente cómo se siente hoy, cómo se sentían ayer. Y la gente cuando se le va la luz a las 12 de la noche y los moquitos dándote ahí en el oído, la gente no se siente cómodo. Entonces hay cosas, hay cosas que la gente dice, sí, pero está mejor antes que ahora. Recuerda que estamos discutiendo. Una cosa es... Una alianza en la base de un partido que iba ascendente. Estos estaban hablando de moral. Que no iban a ganar. Pero que no, es que no se estaba cerrando el camino. Es que tú te equivocas. Nosotros nunca hemos cerrado el camino de la alianza. Tú le das diferentes enfoques. Claro. Tú le estás hablando de moral. No, yo estoy hablando de que la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, que vive criticando todo lo que está pasando en este país, se está uniendo a un grupo de gente que está totalmente desacreditada en este país, que están todos en la justicia. Ese es el punto. Yo entiendo que a la fuerza del pueblo... No. No, es que no detuvieran que no se piensa con el corazón. Bueno, pero esa es la realidad. Porque ciertamente, lo que buscan es ganar. El mejor ejemplo, y hay que estudiar la verdad a América Latina. Señores, ¿qué pasó ahí en Bolivia? Que los que estaban siendo... Perdón un momentito, Francis. Porque es que lo mismo es justicia. Por ejemplo, los que estaban presos en Bolivia y los que estaban siendo perseguidos, ¿qué hicieron? ¿Qué tomaron el poder? Entonces, se volteó la torta. ¿Y quiénes son los que están presos? Mire, Yajan. Mire, Yajan. Déjeme decirles una cosa. A partir de un discurso que dio el doctor Marino Vinicio Castillo, se dio el pacto patriótico. Nosotros somos los aliados, nosotros somos los reeleccionistas. Y mira, históricamente, desde cuando Balaguer... Yo te puedo recitar el discurso de Balaguer en el pacto patriótico. Está bien, pero óyeme una cosa. Cuando nosotros hablamos, hablamos porque tenemos conciencia de historia y de lo que ha sucedido en este país. Hemos llevado una trayectoria en defensa de eso. Ahora, está bien que la política se siga manejando por conveniencia y no por ideología, como lo han dicho. Y de buscar llegar al poder. Entonces, ahora bien, nadie en nuestro sano juicio piensa que era solo. No, era captar a todo el PLD que se quisiera ir y luego venir a la alianza por necesidad. Porque debía de venir una alianza. Ahora, no es la forma. Es eso y nadie lo ha querido entender. Es que esa no es la forma. ¿Y cuándo lo iban a hacer? Porque, ¿qué pasa? Todavía tenemos hasta octubre, papá. Con el anuncio de ayer, ellos comienzan a cambiar la percepción. Mira, ellos vinieron arrastrándolo. Feli Bautista y ese grupo vino arrastrando un empeño. La fuerza rompió un pacto de 27 años. Se había confirmado que Leónel Fernández y su fuerza del pueblo son más de lo mismo. Ahí se confirma. Y le renunciamos. En media hora.